El luchador profesional Roy Calavera fue asesinado a balazos en su negocio de micheladas en Puebla, presuntamente por negarse a pagar derecho de piso. El ataque ocurrió la noche del sábado en la colonia Coatepec, donde sujetos armados le dispararon al menos cinco veces. Con 40 años de edad y 11 de trayectoria, Calavera es el cuarto luchador asesinado en el estado en 2024, tras los casos de Rey Comodo, Martín y Danger. Este trágico hecho destaca la violencia que afecta a figuras del deporte en la región. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.